Jerka Games Bueno, segundo castillo ya nos pasamos, continuemos con la tortura Mario Bresca Y me olvide en el primer capitulo Shigeru, preparate, que te va a picar todo Vamos, pi 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 A ver, ya vimos que la... Ay, aparecieron Ay, es mi momento Es mi momento, yes Y nos salta, es un estupido, se puso nervioso por la... Por la... la tortuga Vamos, mira, mira como te lo paso Pim, ay, no, no, espera, espera Salta, no, pero baja vos Por que tú vas a una hija de puta ahora Ay, 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 Martizan, espera, espera, espera Muerte, salta Mario ¿Por qué hice eso? Eso es porque... Eso es porque soy malísimo Decí que tiene el continuo, boludo Porque lo de... Buscar el archivo guardado es un vergaso Ay, no, si Uy, estrella, pi 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 Pi... ¿Se puede ser idiota? En este juego Y en este canal Lo puedes comprobar Que una persona puede ser idiota No, no, espera, espera, espera Espera, espera, espera ¡Chao! ¡No! No sabía que rebotaba. ¿Por qué reboto? Si no había nada ahí. ¡Ay, mi llamotito querido! ¡Casi ya! ¡Casi me mato! ¡Ese es el bueno! ¡Ese es el bueno! ¡Chao! ¡Esperá! ¡Ay! ¡No! ¡No! ¿Por qué dispara por...? Espera, espera. Esto es una maniobra muy complicada. ¡Pim! No importa. Sacrificio vale la pena. Sacrificio rock and roll. Esto es difícil. ¿Por qué tiene que hacer un salto un piqui? ¡Que bueno! Que buen juego. Este diseño del bonus... Ah... Como salgo de acá. Si no tengo la fuerza. Ay, está bien diseñado. Bien Miyamoto, eh hijo de puta. Malo pero tipo sabio. ¿Y esto? Ay, tortugas Espera, espera, espera Porque esto es una maniobra La 38, mira Ay, que no me salió, porque salte detrás Esa fue la 36, dame un segundo Espera 38, activada Ay, de vuelta, mi Yamoto, la puta que te parió Bueno, no importa, espera Mira, esto, Mario Bros Garzada, pim, te voy para acá Pip, pip, pip ¿Por qué no me sale eso? Pip, pip, pip No, me haces malo Ay, te sí que cuando tenés la estrella salta más largo, ¿no, el chabón? Sí, es como que cuando tenés Mirá, me acabo de dar cuenta de eso, ¿no? Cuando tenés la estrella El Mario ¡No! Cuando tenés la estrella, el Mario está como en su máximo Eh... Poder de falopa extrema Y es como que corre a la máxima velocidad todo el tiempo Ay, 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 no, no, no No, no, que esto no No, no, no controlo Esto yo no controlo No sé qué hacer No puedo, verdad No puedo, Mario Ahí está, Mario, muy bien Me murió de casualidad este ¿Sabés qué? Fijate lo complicado que está Que no pude agarrar el fueguito O sea, no pude agarrar el fueguito, claro Nunca O sea, está complicada Bueno, ya sabemos que acá está esto Porque vos cuando agarras un... Un hongo La siguiente vez Donde habría un hongo Habría un fueguito No lo puedo hacer, porque Sí, acá Espera, aquí está La 38 está difícil, ¿eh? Pero haceme la 38 Bien ahí, Mario Funcionó Ese Vuelve Vuelve Que sin ti la vida se me va Espera Otra vez Mira, repitió Repitió, patrón No Espera, espera Mario Ay ¿Otra vez? Estás repitiendo, ¿no? Che Eso me volvió para atrás Uy Puede ser que me haya vuelto para atrás Porque estoy repitiendo Eso me está acomodando un poquito Encima me estuvieron diciendo en los comentarios Que están Están en este juego ¿Ves? Uuuu Me estoy explicado O sea, eh Me estuvieron diciendo en los comentarios Del primer capítulo No, Mario Eso es un estúpido Que los Warzone Existen los Warzone ¿Viste? ¿Por qué es tan difícil hacer la 38? Ahí que no me sale Que los Warzone existen en este juego Pero hay algunos que te mandan para atrás A los niveles anteriores ¿Y sabes lo que me dijeron también? Gracias a la puta Que te parió Que me dispara Ah Eso es bueno, ¿eh? No puede ser No puede ser Y acá no le puedo decir nada A mi llamoto Porque eso fue culpa mía ¡Pum! Espera, espera, espera Tranquilo Tranquilidad Que venga para acá Que venga solo Lo enguito ¿Venís más rápido que las tortugas? Sí Espera, espera Uy La puta Esto está muy difícil, ¿eh? O sea, tiene una Tiene una Concha de mi madre Espera Ay Soy así de especial Ay Entonces voy así derecho Espera No voy a bajar ahí Está bien Ahí Llegate Bien Voy a subir derecho Uy Mira como voy a ir saltando Uy Me trampolín ¿Por qué soy así? Cosa sencilla Uy Dominando el Mario Dominando el Mario Señor Esto lo controlo Entonces no me tengo Que forro, ¿no? Miyamoto Pelotudo, boludo ¿Cómo vas a meter eso ahí, boludo? Esto Te metes acá Y decís Uy, encontré el bonus Esto es maldad La tortuga pelotuda esa Donde está el coso este Mira, mira, mira Me hago bien Me hago bien Esa cara de buena Es una terrible hija de puta Ven a ver, ven a ver Pin, pin, pin La comiste Porre, Mario Está bien, estúpido No, ese trampolín No funciona como los otros No me jodas, boludo Porque que me pase dos veces lo mismo No es pelotudo Millamoto, pillamoto La concha de tu madre No, es una locura Dos te tira así Imaginate si el final Que en el final del uno Había como tres Que te tiraban Martillo con loco Esto es una locura ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tortugín? Morite, morite, morite Ay, la puta madre Qué difícil Que se muera ese juego Toma, pin, comete esa Eso, Mario Pequeño y petizo Pero arrance Salvaje Arrance Dale Buena pillada Esperá Corre Salta ¡Mirá! Mi que hijo de puta, boludo Nada, este Miyamoto ¿Sabes qué? Yo te puedo asegurar Que el hijo de puta de Miyamoto Ese, ese Ese bloque de mierda Lo puso justamente Para que te pase Lo que me pasó recién No para beneficiarte Con una vida Como diciendo Ay, tomó una vida No Lo puso justamente Te lo puedo asegurar Porque el juego Está diseñado Con esa malicia Para que rebotes Y digas Ay, llego Y te choques ahí Y te cague, boludo Que Miyamoto Hijo de puta Te lo puedo asegurar Porque el tipo ese Lo diseñó con maldad ¿Me pisó? ¿Me pinchó? ¿Qué falta la tortuga? ¿No? Esta es la tortuga A ver, espera ¿Ves? Funciona bien ¿Por qué no te lo funcionó? Vamos a quedar quieto Que no sé dónde estoy Tranquilo, Mario Tranquilo Ese es el salto Más que vos Igual llego al final, ¿no? No, mirá Espera, espera Volve un poquito para atrás Eso Esto lo hacemos así Pim No me importa Mirá todo lo que tardé Para pasar un nivel Ya empezó la pelotudez ¿Sabes lo que me puso nervioso? Los cambros, bro Eso como que a mí me nubla Me nubla Me nubla totalmente Vamos Ah, lo que me dijo No me acuerdo quién fue Daniel ¿Puede ser? ¿Un suscriptor? Me dice ¡Ah! ¡Ay, ay! Los pulpitos Y acá sin el fuego ¡No! ¡Papá! ¡Plata, Mario! Bien, pibe, bien Bien, pibe Bigote, bigote Me pincho Me pincho, me pincho Espera, espera Esto está muy difícil No, no, no ¿Pasás caminando? Eso Como te chupa el pozo ese No, retri, no Bludo Mira Espera, espera Que no sé si romper el juego Viste el trampolín que agarre Ese que te hace saltar la mierda Y pase de largo La bandera Eso no se tiene normal ¿Habrá un Warzone acá? Ah, mirá vos Espera, están los Warzone Vale, vale, vale Espera, espera No, pero no lo vamos a usar Espera, espera Gracias No, espera No lo voy a usar ¿Sabes por qué? Primero porque me dijeron Que si no usas los Warzone Sacas un nivel oculto Y segundo Que no quiero usar los Warzone Que encima Que me dijeron que algunos Te mandan para atrás O esas cosas Voy a ver una cosa Ah, si me tiro me muero Mirá, tiene un agujero Para que te mueras El demonio es un pelotudo, ¿no? Bueno, voy a pasar el mundito este Y ya el primero lo paso rápido Pero claro Me llamó la atención Eso que podía ser el Warzone de esa zona Ingenioso, ¿no? Te pones en la época Y decís Loco, mirá Hasta tuvieron más ingenio Para superar a su primer Mario Que ese aire ingenioso de por sí Esas cosas son las que me explotan la cabeza ¿No? Como diciendo Le dieron una vuelta de rosca a todo Bueno Uh, encima estoy chiquito Esto no lo paso ni en verdad Es que necesitas del fuego Ah, no Encima si jugás como juego yo Vas a llegar lejísimo Qué estúpido Qué estúpido ¿Por qué no? Hasta acá El nivel 3 me parece Que es el que me va a recontra culiar Imaginate el 4, el 5, el 6 Y el 7 y el 9 No Olvidate De nuevo en el agua A ver Necesito el fuego Yo creo que después La próxima vez Voy a volver a hacer Anterior nivel Y voy a intentar agarrar el fuego Metiéndome en el tubo Volviendo a esa zona Porque no Es imposible Uh, como te chupa Como te chupa el hoyo Mirá que es impasable Dos pescados Tres pulpos de estos No, no la cura Es que era Era un Fue un acoso Dejate de joder Un poco Enfermedad Enfermedad Dale Mario Dale Mario No puedes Encima te chupa el hoyo Fuertísimo Hay una corriente Del carajo Mirá Una tortuga Tortuga acuástica Ah, sí Existe una tortuga acuástica No te trata de fumar De Mishamoto se fumó 5 porros Pero no, la verdad Existe Que se los habrá fumado igual Ojo Uy No Como estoy jugando Ay, menos mal que me chupo Porque si no Ay, no No, la chupeteada loca No, está zarpado No No Tram, Tram, mirá Mario Mario, Mario, Mario Uy, uy, nada Nada como nunca antes Había nadado, pequeño Vamos a los pibes Y ahora seguramente salen Te molusco acá Y te mata El juego es un hijo de puta Bien Nivel acuático Primero ya empieza Alguna dificultad Pero estúpida Estúpida No, no Es una locura este juego Necesito el fuego Con el fuego El fuego mata todo Tres, tres Tres vidas No perdí ninguna Ojo Uh, nievecita Salta, Mario Ahora tortuga Vos mata Hacelo Pacific Run Uy Ah, es verdad Lo que me dijo Rex Mirá Que las verdes Cien y se tiran Pero las Las otras no Las rojas No se suicidan Escuchame Que no lo termine De decir nunca Un suscriptor Me les mordido Porque soy un estúpido Cada vez que quiero decir esto Me muero No lo puedo decir Un suscriptor Me dice Si lo pasas El juego una vez Cuando termines Por abajo, ¿no? Cuando termines el juego Vas a ver que te va a dar Una estrella Me dice Me dice Tienes que pasarlo Ocho veces más Para sacar Los niveles ocultos O sea que No solo eso Sino que el juego Tiene niveles ocultos ¿Entendés? Pero no Un nivel oculto así nomás Innecesaria Para mi gusto Que lo tengas que pasar Ocho veces El juego te puede gustar mucho Ocho veces Yo me voy a quedar acá Porque ir volando No sé hasta dónde termino Y eso te puede dar complicaciones Ay, marito querido Ocho veces Hay que pasar el juego ¿Entendés? Y el juego es difícil Y supongo que cada run Que haces Aumenta la dificultad Porque los juegos de antes Eran así Pasabas una vez El juego Y la siguiente vez Y la siguiente vez Que lo jugases Te aumentaba la dificultad Uy Que difícil eso Ay Pa Esto está Si es porque hay un par de monedas Ahí re loca Esos tubos algo deben tener Salta Mario No sé El castillo Bien Seguramente Las siguientes run Que vas haciendo Son más difíciles Imaginate Pasarlo ocho veces Una locura También que el juego este grababa No, entonces Uh, castillito Mirá como empieza el castillito Es potente Y acá que le suba No sé si estos serán Si, esto tiene pinta De tener los loops infinitos Lo peor de todo esto Es descubrir Donde empieza el loop Que fue lo que me pasó ¿Ves? Ahí empezó Que fue lo que me pasó En el primer Mario Que no sabía Donde empezaba el loop Entonces no sabía Si era En qué momento Exactamente Empieza el loop V puede ser ahí abajo Pero bueno Tiene pinta que sea por acá ¿No? Donde se divide en tres Que sea donde comienza Memory No, ¿ves? Puede ser que sea Empezando por acá abajo Mirá Porque ¿Veis en otro lugar? Esto es una verga Los odio Porque no tienes O acá No tenés el punto Yo no lo encontré De calidad No Ay, que no paso Me la complique No, mejor ser chiquito No, mejor ser chiquito En los castillos de Goose Está más claro Que ser chiquito Es la clave Las seis grandes Es una verga ¿Qué pasa? Que me estoy tirando el auricular La concha de mi madre Tantas cosas No entiendo igual, eh No entiendo Esto es una verga, boludo No me gustan Porque no te queda claro Bien donde empiezas Es que no hay lugares Para elegir Voy por aquí Voy por abajo Y después acá Me divido No sé Encima me morí No, estos niveles De los loops Son los peores, boludo Porque no tenés Un indicio claro De dónde empieza el loop Para que elijas El momento para Para decir Voy por acá Voy por allá, boludo A menos que empieza acá Por arriba No sé Me tiro por acá Encima te marea, boludo Porque ya Quedás medio pelotudo De tanto que irás Y no sabes Ni qué estás haciendo ¿Ves? Voy por arriba, ¿no? Va a empezar Va a pensar Encima te pone eso Para que pierdas tiempo Voy por arriba ¿Ves? Ya tengo dos caminos Vamos a hacer la prueba Bueno, la prueba Mucho no Porque ahora tengo Juegos en todo el mundo De la vuelta ¿Qué juego de la gran Culo Mi llamó Tila P*** ¿Por qué se muere de una o no? Jajajaja Bueno Putísima concha De tu madre ¿Por qué, boludo? Si me salió Basura Andá al final Hijo de p*** Otra vez en el castillo de mierda Estoy re caliente Repetir esto Es una verga, boludo Difícil este juego de mierda, boludo Encima en este castillo del orto A ver Encima Esto es molesto, boludo Porque Ya llegué hasta acá Ya es difícil ¿Para qué mierda Hace esto del loop de mierda? ¿Qué ganas? No ganas nada, boludo Realmente jodí en el jugador Y acá Qué sé yo Capaz haciendo esto Yo ya no sé ¿Ve? Por arriba, por arriba No hace nada Si voy, por arriba Y por el medio ¿Qué pasa, boludo? No hay más lugares Para elegir, hermano No hay lugares Ya está Y vuelve a empezar ¿Por qué? Porque para el juego No es nada Y si hago así Para abajo Acá hay otro camino más Hay un doble camino Voy para abajo Un saltado Una chorta ¿Para qué? Para nada Ahora vamos ahí Anda para acá Vamos caminando otro por abajo Hay algo acá Una mierda Seguimos la misma Pelotude No sé Es que no entiendo Acá El loop cambia No creo Es que ya es una cosa Muy estúpida Si cambia ahí Empezar por acá abajo Ya lo hice Vamos a hacerlo de vuelta Capaz de lo que quiere el juego Que joder Corré como un estúpido A ver por abajo Pero yo la verdad Que no sé Donde es que puede empezar El loop Otra vez lo mismo Encima vengo enojado Por tener que repetir El mundo de mierda Así que es muy difícil Que la concha de su madre Esto acá Nada, ¿no? ¿Va a repetir lo mismo? Seguro Otra vez No, si anda por abajo Pelotudo Que bien puesta que está A joder Encima tenía que subir ahí Ah, soy bien estúpido Me mareaba Estoy pelotudo Ya de tanto girar Por abajo Y subí acá No sé Capaz cambiar No cambió Por abajo Subí Por el medio Yo ya no sé Otro camino No es Si no es esto Lo lamento Pero no sé No lo sé Bueno No sé No sé qué diferencia hubo Con la vez pasada Pero Me lo tomo Y ahora Que hay otro loop Más encima Más encima Ah, mi Yamato Te gustan los loops ¿No? Me rompí todo el juego O sea Como que me había puesto Como que me había tomado El camino correcto Pero me lo sacó Al Ah, no Como que cuando te confundiste Pero cambia, ¿no? ¿Por qué doble loop? ¿Qué necesidad, no? Qué pelotudo Este chabón Bolón Estas pelotudes Se me caiga ahí Bolón A ver No A romper Esto Para agarrar el shot Así Le agargo a concha Y me voy a la mierda Polo Mira Lo que acabo De encontrar Y esto Para ir por arriba Que es el lugar Que no puedo subir Porque tengo que saldar Entonces por acá ¿No? Toma, era eso ¿Y acá? Espera, espera, espera Tranquilo, ahí está, hijo de puta Vení, 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 acércate Toma, Gil Pelotudo, qué difícil, boludo Innecesarios los loops, está bien Es algo ingenioso, porque la verdad Pensarlo es algo que te explota la cabeza Pero es muy difícil, boludo, que no me hagas Estas cosas tan complicadas, yo no puedo Yo no puedo Va, yo alcanzé el Senado del Prince Va, yo alcanzé el Senado del Prince Espera, calmate, que tengo que grabar Bueno, Mundo 4 Tiran 4 munditos más, no Uh, Piranias, ah, bueno Claro, me había olvidado este Yo me estaba acordando de los Hammer Hammer esto Pero claro, están mis amigos también Los tira bolita Dame esa porquería, este, ah, este no es verde, eh Este te tira normal ¿Y este a dónde voy? O sea, este tenés que venir ¡Ping! Mirá la dificultad y... ¡Ay, ay, ay! ¡Hijo de puta! La poncha de tu madre, vení Te acabo pisando, ¿sabes qué? Por lo menos tarda un rato en aparecer el escupido Dame, dame, dame Dame el... Y mira el hongo, hijo de puta Es que encima te pone esto para que no te... Ay, volvió a aparecer Tardé mucho Pon esto para que no te escape, boludo Esto, pi, 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 pi ¡El hongo falopa! ¡Ay, no, no! ¿Por qué lo pierdo tan rápido? ¿Por qué soy así, boludo? Y yo soy... Ay, esa, la caída en el agujerito Me da una bronca, boludo La caída en el agujerito me pone nervioso, boludo No me interesa Tampoco ¡Ay! Espera, espera, espera Dale, Mario Baja ahí Cuidado, eso, bien, petizo Hijo de puta Lo odio este... No, no, no No, no No, no, no La diseñé alguna maldad, boludo Increíble, eh Mirá que es un bomba Y me mató Pero yo lo pisé Pero te matan Porque juegas así Hijo de puta Misamot ¡Jump! Dale Cuidado Se lo voy arriba Me encantó Goomba La comiste Me voy Me termina el mundo acá Mirá encima Ahora antes de terminar el mundo tenés un agujero Es como... Para ponerle el final No es algo complicado, ¿no? Pero es para... Por si el chabón falla Ya lo sé Ya es perder No es Ya llegaste y tranquilo Ni el final es tranquilo, boludo Hijo de puta ¡Ay! Me pica la cara ¡Uy! Que me caga el tiro ¡Upa! ¿Y esto? Bueno, mirá una flor Y una cosa re loca Mirá como me cago, boludo Tenía formato de flor pero no tenía... Que forro, eh Eso no se hace De la concha del mal ¡Bing! ¡No! Si me hace subir ahí arriba por ratos, verá, eh Pim, pim, pim Tomá Y se verga todo Mirá la bala como viene, boludo ¿Por qué no te vas de la pantalla, bala? Esa bala está puesta ahí a ver como si quieres, eh No hay nada acá Mirá, no lo puedo meter Fuiste, Mario Tiquiti Y eso y eso ¡Upa, pa! ¡Hammer Bros! ¿Qué haces acá vos? No, loquito, eh Vos no tenés que estar... ¡Ay! ¿Dónde me metí? ¡Ah! El mejor lugar! ¡Que bien que me salió! Fue el Mario Bros, te dominé ¡No, bludo, no! ¡Qué peligroso que es este juego! ¡Mirá vos, qué buen final! Lo pasé de ojete, eh Creo que es el nivel que mejor jugué en toda mi vida, boludo ¿Lo viste como dice? ¡Pim, pim, pim, pim! No, es realidad, boludo Y hasta me tiro pilotecnia Porque se dio cuenta que lo hice realmente ¡Uy! Tengo una vida nomás Puta que la parió Me muero acá, boludo ¿Viste? ¡Ja, ja, ja, ja! Que hijo de puta que soy, boludo En el primer salto, boludo Esto es increíble Este juego es una, boludo ¡No, boludo, boludo! ¡No, boludo, boludo! Bueno, les voy a mostrar la habilidad que tengo para... ¡Ja, ja, ja, ja! Pero todo eso que está pasando Y las formas de morirme Es que está diseñado a propósito, eh No es que... Es que está pensado Vos saltás acá y te comés la bola, boludo Está diseñado así, boludo Acá tiene que haber algo, ¿no? Bueno, es una pelotude todavía Está todo pensado Todas las formas de que me acabo de morir Todo eso está diseñado Pero a propósito Súper, súper a propósito No es que está... Hecho sin querer, no, no Ese... Esa muerte que acabo de tener recién ¿Ves? Hasta ese bicho que te acabo de tirar Está todo diseñado Porque dice El jugador va a venir corriendo de tal manera Así, así, asá Entonces, si vos le pones este bicho acá en este momento Te lo va a comer de lleno, enterito Está todo muy pensado Pensado ya milimétricamente Pero al punto de molesto, ¿no? Uy, casi me muero en el agujerito, ¿viste? Bueno, primer mundo pasado O sea, primer... Parte 1, mundo 4 No sé si lo voy a dejar Porque estuve mucho tiempo callado Pero... No sé Yo lo único que sé Me voy a volver loco ¿Esta parte cuál es? ¿Esta la que pasé con...? Uy, las putas, qué tipo ¿Esta la que pasé con calidad? No, la otra La que pasé con calidad Calmate, calmate Voy a dejar que las balas se vayan Creo que esta bala está puesta a propósito Para que... Te acompañe, ¿no? Bueno, ese no lo puedo darle nunca Pero... Me importa muy poco La comiste La comiste Acá hay un Hammer Bros que viene caminando, ¿no? ¿Eso había pasado? No me acuerdo, ya me olvido Hammer Bros... ¿Dónde, dónde está el...? Hammer Bros, acá está Morre por debajo, Mario No, la... Pero... ¿Por qué bajó? ¿Bajó o no? No, estos... Esos tipos salen demoníazos ¡Salta, Mario! Dale, dale, Campio Dale, dale, Campio Hijo de puta que soy Me río, me río para no llorar, hombre No, me tiro pito de técnica, también A ver... Y acá... Ah, acá me moría el toque, ¿no? Qué hijo de puta que soy Esto se cae Este no Aquel balancea Balancing Para algo será ¡Uy! La tortuguita Ah, bueno, este juego es un hijo de puta, ¿no? Misamoto está, pero en el auge máximo de la maldad, ¿no? Está como en el punto diciendo ¿Por qué me transformo en el japonés más forro de la historia, boludo? Y así fue No puede ser, boludo No puede ser que este juego me hace mal Me hace mal Es que esa bala está puesta ahí a propósito Esta bala... ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿El toque? ¡Pim! ¡Pim! ¿No? Así, al toque, espera ¡Pim! 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 ¡Dominando a Mario Bros! ¡Dominando a Mario Bros! Dos levels ¿Qué pasa acá? ¡La tortuga! ¡Un! ¡Dos! ¡Nah! El juego es una enfermedad El juego es una enfermedad Igual, viste, fíjate Son cosas que son... Vos las ves, y esto es una locura Pero que te salen Porque jamás lo había jugado, pero... Te salen ¿Entendés a lo que voy? Son cosas que son enfermilla Pero te salen No sé si me explico Bueno, este mundo recién me gustó más Que el anterior ¿Qué pasa acá? ¡Uy! ¿Y esto, hermano? ¡Corre, Mario! ¿Qué te la da? ¡Mmm! ¡Qué peligroso! ¡Ay! ¡Gumba! ¡Gumba, lumba! Esperá ¡Ah! 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 ¡Uy! Casi me caigo ¿Qué pasa acá? ¡No! Encima me tiran las tortugas Esperá, esperá, esperá ¡Ay! ¡Qué miedo que tengo! ¿Por qué me puedo pisar una tortuga? Explícamelo, boludo Es que no entiendo las cosas de este juego Despacio Capaz en el último hay un hongo No Chota Iba a ver si este juego no te tragan un carajo Nunca Esperá Que acá este, por lo que veo Por su complejidad Veo que no... No va a tener... No sé cómo subir acá, eh Bueno... Me seguimos corriendo, capaz que sí Y salta Eso Hay que venir así Ahí... ¡Mira! Como si se hubiera jugado aquí, hijo de puta que soy No No No, es que ese... Ese... Ese enemigo, ¿sabes lo que es? Me genera nervio, me genera ansiedad, boludo Dale, guachas Bueno Vamos De vuelta acá Es que eso, claro Tengo que calcularlo de una forma Es que... Es un cálculo Su mente en este momento está haciendo... La mente de su hermano en este momento está haciendo 478.524 cálculos matemáticos Para poder pisar ese bloque sin que te queme el fuego Es una locura lo que está pasando acá, eh Yo no quiero decir nada Pero yo creo que la gente que se pasa este juego le tiene que dar el Nobel De la matemática, ¿no? Mira, mira como estoy jugando Mira, mira Ay, no No sale, no sale Encima esto te hace perder tiempo Saltamos No me mate, tortuguita, por favor, que tarda tiempo eso Ay, ¿por qué, olor? Es que es tan... Es tan preciso, olor Ese cálculo matemático no lo domino Ahí está, vamos Esto es peligrosísimo, loco Ahí yo creo que tenés que ir corriendo Y saltar, que no te importe nada Bueno, de vuelta por acá Corro y salto, no me importa nada No me importas nada No me importas, no me importas, no me importas ¿Por qué salté tan fuerte? Era un saltito pic Y encima acá seguramente haya un... Un loop Seguro, eh Un loop infinito Y tenés que buscar el momento Bueno, vamos Ay, qué bronca que me da cuando pierdo soy Cuidado Casi aceleró el proceso 3500 veces más No entiendo nada Aprendí a acelerar el proceso un poco, mirá Haces así, ¿no? Vas por arriba, tiki, tiki Acá te hay que ir con más cuidado porque pasa esto Pero se pasa Y acá mirá lo que puedes hacer, eh Si te sale bien, sos el dios del Mario Bros Soy el dios del Mario Bros, señor ¿Qué querés que te diga? Mirá Rompí el juego No No sé si por abajo es bueno, por arriba es bueno ¿Por qué en el medio, mirá? Yo creo que esa separación que tienen porque... ¿Te acuerdas? Cuando jugamos al Mario 1 y todo eso Que los Goombas venían uno al lado del otro No venían con esa separación en el medio Supongo que esa separación en el medio La habrá puesto el hijo de puta de Miyamoto Sabiendo que iba a generar problemas ¡Verdad puta que te parió! Bueno, fui por arriba, no sé Subí sin querer Chao Esperemos que sea por acá el camión porque no lo tengo Mirá, me escupió No encontré, no encontré el camino Encontré el camino Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla Esperá Mario, por favor Sé el dios del saltari mismo No, ¿por qué no? Mirá dónde me quiero meter Mirá el espacio que hay entre el bloque y la nariz del pelotudo Y yo me quiero meter por ahí Estoy especial, boludo Tiene que pasar por abajo Mario, la concha de tu mano Bien, bien, dominando, dominando Está controlado, no pasa nada Vos anda a la mierda Vos, vení por acá Saltamos ahí, perfecto Acá es el camino Lo encontramos A la primera, me parece fantástico Cuidado con este, cuidado con este Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado con la bombachita Mirá Acá Ahí, ahí está El salto Uy Bueno La tensión, la tensión Ese me gustó Este mundo me gustó un montón Este mundo me gustó un montón Este mundo me gustó un montón Ah, nada, me gustó No sé mi qué es negro Esperá Pues Mario y la concha de su madre Sí No sé si